El sepulturero y la niña del cementerio, basada en una historia ocurrida en algún lugar de México, escrita por Johnny Ospino. Muchos consideraban mi empleo como un trabajo muy agotador, y es cierto, tanto física como mentalmente, pero lo hacía porque en parte lo sentía como un deber, algo para lo que fui escogido por el destino, o tal vez por Dios. Sin embargo, nunca me imaginé que pronto descubriría una maldición que me acompañaría para siempre. Espero que las palabras sean suficientes para describir lo que he vivido, lo que vivo, y tal vez lo que viviré por el resto de mi vida. He conocido la felicidad, pero también el dolor y sufrimiento, justo donde me encuentro sumergido mientras escribo esta historia. Espero que en algún momento Dios pueda perdonarme, y al momento de mi muerte permitirme la entrada al reino de los cielos. No quisiera decir mi nombre porque me avergüenza que la gente me reconozca después de esto. Para aquel entonces, apenas llevaba unos cuantos meses trabajando como sepulturero en el cementerio más grande de la ciudad. Ese trabajo lo conseguí después de que mi padre falleciera, el cual también se dedicaba a eso. De hecho, en honor a él fue que me dieron el puesto. Aparte, sentí que yo había nacido para eso. No puedo describir a detalle cómo es que tenía casi la certeza de ello. Tal vez un sexto sentido me lo hizo saber. Sea como sea, comencé a trabajar ahí, y me volví muy empático con las personas que iban a enterrar a sus seres queridos, sumidos en un dolor que solo aquel que lo ha experimentado podía comprender, el cual era mi caso. La paga era muy buena. A menudo recibía bonos gracias a la buena relación que mi padre tenía con el alcalde de la ciudad. Además, no era necesario que durmiera en el cementerio. Yo gozaba de muchos beneficios. No cuidaba el lugar por las noches, pero sí lo mantenía presentable, o más bien impecable. Tenía días libres muy a menudo, o aquellos en donde solo trabajaba un par de horas, y después me devolvía para la casa. Vivía con mi esposa y mi hija de tres años. Eran mi mundo entero. Residíamos en la casa que heredé de mi padre. Mamá había fallecido cuando yo era pequeño. Conservé muy pocos recuerdos de ella, pero el amor que sigo sintiendo es inmenso e incomparable. Le agradezco a los cielos por haberme dado un papá que se hizo cargo de mí, y me dio una crianza excelente. Muchos no tenían eso de su progenitor. Me consideraba afortunado en ese sentido. Quiero mencionar que a pesar de hacer mi trabajo con mucho compromiso, en verdad era doloroso experimentar el dolor de la gente muchos días a la semana. Esos llantos y gritos se manifestaban en tristeza y desgracia. Muchos le echaban la culpa a Dios, sin saber que la muerte hace parte del ciclo de la vida. Tardé meses en acostumbrarme y poder hacerme fuerte para no llorar cada que veía escenas como esa. Algunos amigos que tenían trabajos similares me daban consejos y todo eso. En especial aquellos que tenían contacto con cuerpos, como embalsamadores. De hecho mi cuñado era doctor, y me decía que en los hospitales se vivía algo muy parecido cuando el paciente fallecía. Si era difícil enterrarlo, no me quiero imaginar estar ahí al momento en el que dan la noticia de la muerte de alguien, a quien amaste con firmeza. De todos modos se evitaba mucho hablar de mi trabajo. La verdad no me gustaba, nunca me avergonzó. Después de todo era algo que alguien debía hacer, y gracias a ello mantenía a mi familia sin que nada les faltara. Quise hablar un poco sobre mi vida, mi familia, y mi trabajo, para poder llegar al origen de lo que yo considero como el peor capítulo de mi vida, donde lo paranormal se hizo presente con intenciones de quedarse para siempre. Al principio creí que era un don, pero después decidí definirlo como una maldición. Comenzó aquel día en que sepulté a una niña que tenía 7 años. Falleció debido a que se soltó de la mano de su madre, y cruzó la calle corriendo. Un motorizado venía a toda velocidad, y no tuvo tiempo de maniobrar, así que la arrolló de frente. Él quedó gravemente herido ya que después de golpear con ella, terminó impactando con un vehículo estacionado. Ella por desgracia, perdió la vida al instante, ni siquiera agonizó. El día en que la sepultaron sentí como si mi corazón se hubiese encogido. Había sido una desgracia total, dejando una tristeza increíble en toda su familia. La sorpresa me llegó cuando estaba alistando todo para irme a casa. Me sentía algo cansado y quería llegar rápido para abrazar a mi pequeña y cenar en familia. Fue entonces cuando vi a una niña caminar entre las tumbas y perderse entre todo el lugar. Yo sabía que mis ojos no me habían jugado una broma de mal gusto, así que de inmediato me fui tras ella, y la encontré de pie sobre la tumba de la pequeña que sepulté ese mismo día. Lo extraordinario fue que al acercarme me di cuenta de que era la misma. No encontré diferencia alguna, de hecho ella misma me lo confirmó, diciéndome que ojalá no hubiera soltado la mano de su madre. Así no habría fallecido y estaría en casa, disfrutando del amor de sus padres y todo eso. Juro que esperaba que todo fuese un engaño, un espejismo o una alucinación. ¿Cómo iba a poder explicar lo que estaba frente a mí? Le hablé y le pregunté si en verdad era la niña enterrada ahí. Volteó y me miró directamente a los ojos. No se vio sorprendida al saber que yo podía verla. Estaba más que claro que ella era un espectro, un fantasma, espíritu, o como sea que se le haya podido llamar. Me agradeció por haber sido amable con mi familia y haber tratado su ataúd con delicadeza. Segundos después dejó de hablarme como una niña pequeña, adoptando una postura mayor y así revelarme que los otros que iban a llegar después de ella, tal vez no serían tan amables, así que me aconsejó que me cuidara mucho. Ella caminó un par de metros hasta que su figura se desvaneció, como si de humo se tratara. No comprendí nada de lo que pasó, ni siquiera se me dio un indicio del porqué. Pero para ser honestos no sentí miedo sino angustia. Ese espectro fácilmente podía ser el alma de esa niña, vagando por el mundo de los vivos ya que se le había sido negada la entrada al reino de los cielos. Sé que parece absurdo y que es una explicación muy detallada, pero me gustaba leer sobre ese tema, y en uno de los libros que compraba lo decía. Obviamente era imposible para mí tener la certeza de eso, así que decidí que lo mejor era dejarlo pasar, olvidarlo y seguir con mi vida. Llegué a casa y cargué a mi hija, besé a mi esposa, y mi vida era prácticamente normal. No le iba a mencionar a mi pareja lo que me acababa de pasar en el campo santo. Conociéndola me hubiera dicho que renunciara a ese trabajo o que se debió al cansancio y agotamiento. Después de todo yo me encargaba de enterrar a los fallecidos, algo que a muchos no les parecería un empleo tan agradable. Tal vez casi no existan personas que sueñen con trabajar de eso por el resto de su vida. Con verle el rostro a mi hija y saber que estaba bien, era suficiente para llenarme del valor y decirme a mi mismo. Que un encuentro inofensivo con lo paranormal, no me iba a afectar para nada. Desafortunadamente las cosas no se iban a detener ahí. Durante esa semana seguí viendo a la niña, pero ya no se paraba sobre su propia tumba, sino que corría para que yo la persiguiera. En otras, se reía con una voz que sonaba en muchas partes a la vez, como si intentara asustarme y sin duda tenía éxito. La última vez que la vi, simplemente se acercó a mí y me perseguía a todas partes. De hecho estuvo presente en el momento en que sepultaba a otra persona, pero como ya sospechaba, solo yo podía verla. Cuando la noche cayó y ya era momento de irme a casa, la niña finalmente habló y me dijo que estaba a punto de experimentar el verdadero terror y que a pesar de que mi alma seguiría siendo mía, se mancharía, consumiéndose y corrompiéndose. No comprendí sus palabras en ese momento, pero algo me dijo que pronto lo haría. No estaba equivocado después de todo. Pasaron al menos cinco días sin verla. Creí que me había librado de su presencia, hasta que sepulté a un chico de 20 años. Pasó todo el proceso, la familia llorando, los amigos que se quedaron poco tiempo después para dedicarle unas palabras en privado y todo eso. Cuando el cementerio quedó solo, el espectro de ese chico se hizo visible ante mis ojos. A diferencia de la niña, no se veía inofensivo. Su mirada expresaba odio, rencor y sus palabras eran igual o peor. Me decía con enojo que le molestaba la manera en la que falleció, que era injusto que él padeciera de aquella enfermedad, mientras que sus padres siguieran viviendo sanamente. Al parecer todo ese rencor era hacia ellos. No quise ofenderlo, así que le dije que sentir eso no serviría de nada, que era mejor que se llenara de amor para entrar al reino de los cielos. Eso lo sacó de sus casillas, y me gritó que él no tenía ninguna intención de ir a ese espantoso lugar. Sin vacilar, me confesó que poco después de morir, un hombre le propuso un trato, el cual consistía en vagar por el mundo de los humanos para siempre. Pero a cambio, tendría que esparcir terror y miedo a cualquier parte a la que fuera. Cuando me dijo eso, lo pude deducir, que aquel hombre del que me hablaba debía ser el señor de las tinieblas, dueño y amo del infierno, el diablo. Muchos lo conocen por otros nombres, pero yo prefiero usar ese. A pesar de todo, yo seguía preguntándome cómo era posible que solo yo lo viera, o qué tenía de especial yo, para ser capaz de divisar a los espectros que quedaban vagando en este mundo. Cuando me fui, el chico me dijo que pronto nos volveríamos a ver, y se perdió adentrándose al centro del cementerio. Ese sí me puso los pelos de punta, se veía muy agresivo, capaz de hacerme cualquier cosa, solo para cumplir la voluntad de aquel que lo mantenía en este mundo. Yo me confié creyendo que mientras tuviera mi fe en Dios intacta, todo iba a estar bien. Tal vez así era, pero no en el concepto o manera en la que me esperaba. Cuando llegó la noche, me sentí demasiado nervioso. Tenía esa extraña sensación de que alguien me estaba vigilando en todo momento. No lograba conciliar el sueño. Así que decidí salir a la cocina por un vaso con agua. Ahí me quedé sin aliento al ver aquel chico sentado a un lado del lavaplatos, moviendo sus pies y con una sonrisa burlona. Me preguntó por qué no podía dormir, si él se encargaba de vigilar la casa. No dije nada, y de un segundo a otro su actitud bromista cambió a una ofensiva. No comprendía por qué. No hice nada que lo molestara. Sus gritos no eran lo peor, sino que algo invisible me golpeaba una y otra vez con una fuerza tan tremenda, que yo caía de espaldas contra el piso y pared, y en ocasiones contra los muebles. Luego me arrastraba por toda la casa. A pesar de mis gritos, mi pareja y mi hija no se despertaban, como si no pudieran escucharme ni a mí ni todo el ruido que hacía, mientras la casa quedaba hecha todo un caos. Ese infierno se detuvo casi media hora después. Quedé bastante cansado, con lágrimas en los ojos y la voz ronca, con un dolor muy fuerte en la garganta y en todo mi cuerpo. Aquel chico se acercó, y me dijo que había sido todo un placer en un tono muy humillante. Cuando desapareció, caí desmayado y desperté justo cuando el sol salió. La casa estaba en perfecto estado. Los muebles parecían como si no se hubieran movido ni un solo centímetro, y lo peor era que yo no sentía ni el más mínimo dolor en el cuerpo. Mi voz estaba normal y no ronca. No tuve más opción que ir a mi cuarto, arrodillarme y pedirle perdón a Dios si en algún momento lo ofendí. Eso debía ser su ira. Luego le pedí que me protegiera de cualquier espectro que quisiera hacerme daño a mí o mi familia. Esos encuentros con lo paranormal siguieron una vez por semana, y siempre era un espectro diferente. Curiosamente, uno al azar de entre todos los que enterraba en esa misma semana, creí que me volvería loco. Así que intenté renunciar varias veces, pero se me hacía imposible, no podía. La razón de ello, era que cada que me decidía mi hija se enfermaba, y entonces tenía que usar el dinero que ahorraba para gastos médicos, medicamentos y todo lo demás. Y cuando no era ella, era mi esposa. Me quedó muy claro que iba a permanecer como un enterrador para el resto de mi vida, hasta que Dios se apiadara de mi alma. Una vez a la semana tenía noches aterradoras, donde si no salía de mi cuarto, entonces algo invisible abría la puerta. Me agarraba por el pie y me arrastraba hasta sacarme, llevarme a la sala y ahí lastimarme mientras el espectro de la persona se burlaba de mí, diciéndome cosas realmente humillantes que me hacían llorar y suplicar para que se detuvieran. En muchas ocasiones me lastimaron con los cuchillos de la cocina, pero al caer desmayado y despertar, ya no tenía ni heridas ni dolor ni nada. Todo rastro de la presencia del espectro desaparecía. Quisiera decir que con el tiempo me fui acostumbrando a eso, pero sería una mentira. De hecho, cuando la noche llegaba ya yo comenzaba a llorar apenas mi esposa caía dormida. No logro recordar exactamente la última vez en que logré conciliar el sueño de una manera tranquila y relajada. A pesar de que había al menos seis noches a la semana en donde los espectros paranormales no se aparecían, yo quedé con una especie de trauma que me hacía creer que eso ocurriría todos los días. Ya no era feliz con mi familia porque tenía el miedo constante a que algo les pudiera suceder a ellos. Nunca busqué ayuda por temor a hacer enojar a quien sabe quién y entonces empeorar todas las cosas. Yo solo me encomendaba a Dios pero esas oraciones parecían vacías, como si nadie las escuchara. Hasta que finalmente, uno de los espectros me dijo que esa noche no iba a ser lastimado con dolor físico, sino mental. Estando ahí en la sala escuché los gritos de mi pequeña hija, sin importar los intentos que hice por llegar a su cuarto. No lo lograba. Aquella entidad demoniaca me arrastraba sin siquiera poder verla, impidiéndome acercarme a mi hija hasta que los gritos cesaron. Fue entonces cuando pude entrar a su cuarto y darme cuenta de que ya no estaba ahí, había desaparecido. El espectro me dijo que durante una semana no iba a recibir noticias de ella, y así fue. A pesar de que mi esposa y yo hicimos el reporte a la policía, y de inmediato se armó una investigación y búsqueda para dar con su paradero, todo fue en vano. Veía a mi amada llorar a cada hora, ya yo ni siquiera mostraba emociones, ni cuando sepultaba los cuerpos de otras personas. Una semana después, en mi propia casa se apareció el espectro de una mujer que había sepultado dos días antes. Ella fue quien me dijo que si yo quería volver a tener a mi hija en mis brazos, debía arrebatarle la vida a mi esposa, y sepultarla en aquel cementerio donde trabajaba. No podía creer que en serio me estuvieran pidiendo eso, pero no mentía. Esa misma noche escuché gritos de mi hija por toda la casa, donde me pedía que por favor la salvara, que no la dejara sola y que tenía miedo. Escuchar su llanto me partía el alma en mil pedazos. Los dos días siguientes fueron un tormento, veía a mi esposa dormir a mi lado mientras mi mente solo me mostraba ideas de cómo podía enviarla con San Pedro sin dolor, y sin que nadie se diera cuenta de que el culpable había sido yo. Desde ahí comenzaron a aparecer espectros en el cementerio todos los días, quienes me preguntaban cuándo iba a llevar el cuerpo de mi esposa, recordándome que el tiempo para salvar a mi hija se iba agotando lentamente, y que si no tenía el valor para hacer lo necesario, entonces no la volvería a ver más nunca en la vida, y que ni siquiera me iban a permitir encontrar su cuerpo. No tuve más remedio. Le mentí a mi esposa diciéndole que los que raptaron a nuestra hija querían vernos, y la llevé a un callejón de noche, en una zona muy peligrosa de la ciudad. Ahí le tiré por la espalda, y luego salí corriendo. Al día siguiente la policía llegó a mi casa, me interrogaron y toda la cosa, pero no encontraron nada que pudiera inculparme. Avisé a todos sus familiares, y tal como se me dijo la sepulté en ese camposanto. Por la noche volví a escuchar el llanto de mi hija en su cuarto, y al entrar la vi en su cama, con lágrimas en los ojos y muy desesperada, logré recuperarla, pero a costa de la vida de su madre. Desde ese momento los espectros aparecen de vez en cuando, pero no me hacen nada, solo me recuerdan que fui yo quien ultimó a mi esposa. Aparte ese no era el peor suplicio, porque el espectro de aquella que fue mi pareja se aparecía todos los días en el cementerio. Me perseguía y lloraba una y otra vez, diciendo que no sabía que había hecho para merecer eso que le hice. Hasta el sol de hoy sigo viviendo eso, pero mi hija creció y ya no vive conmigo. A veces me visita y me trae un rayito de felicidad, pero al irse vuelvo a sumirme en una oscuridad, esperando a que Dios pueda perdonarme y eventualmente salvarme.